Con esta información vamos a arrancar amigos ya el programa y les contamos que al momento según el reporte del Ministerio de Salud en todas las provincias del Ecuador hay una tendencia a la baja de contagios de COVID-19, sobre todo en la costa. Por esa razón el COE Nacional actualizó el semáforo epidemiológico y algunas de las restricciones vigentes. Una de las novedades es que ya no se solicitará el resultado negativo de una prueba PCR de COVID-19 para ingresar al país. Basará con presentar el carnet de vacunación. Así que conozcamos más detalles en la siguiente nota. El Comité de Operaciones de Emergencias Nacional actualizó los aforos para distintas actividades según el color del semáforo epidemiológico. En actividades esenciales pasó del 85 al 100% en el caso del semáforo verde, del 60 al 75% en el caso del semáforo amarillo y del 30 al 50% en el caso del semáforo en rojo. Mientras tanto en el transporte público se mantiene la modalidad de todos los pasajeros sentados en los tres colores del semáforo. En restaurantes, cines, teatros, gimnasios, balnearios, entre otros, se pasó del 85 al 100% en aforo para el semáforo verde, del 60 al 75% de aforo en interiores y se mantiene el 85% en exteriores en el semáforo amarillo. Y en el semáforo rojo se pasó del 30 al 50% de aforo en interiores y del 50 al 75% en exteriores. Para actividades al aire libre como playas, parques, espacios públicos, entre otros, se mantiene el aforo del 100% en semáforo verde. En amarillo y rojo también se mantiene el aforo del 75 y 50% respectivamente. Además, para las personas que ingresen a Ecuador, se pedirá solamente el certificado de vacunación. Una mayor amplitud en el tema de aforos, desde amarillo y verde, que va del 75, 85 y 100% y en el rojo, que son un mínimo, son cerca del 9% de los cantones del país, efectivamente entre un 50%. Eso da la pauta de que son datos alentadores para el país y eso, efectivamente, es que existen cambios en los requisitos de ingreso al país. Se elimina ya la prueba PCR y la de antígenos y únicamente quedará para ingreso al Ecuador y a las Islas Galápagos el certificado de vacunación. La ministra de Salud, Jimena Garzón, manifestó que el país vive una tendencia a la baja tanto en contagios como en fallecimientos por COVID-19. Tenemos buenos resultados, hemos podido descongestionar las unidades hospitalarias, también se están descongestionando ya las unidades de cuidados intensivos. Confiamos además que el efecto de desplazamiento que tiene la variante Ómicron a la delta, pues permitirá que tengamos un carnaval mucho más seguro. Al momento, en semáforo rojo se mantienen 21 cantones, en amarillo 165 y en verde 35.